Gracias señora Presidenta, efectivamente voy a referirme al orden del día 115-21, que tuvo dictamen favorable, proyecto presentado por las senadoras Elías de Pérez y la senadora por la cual se instituye al día 22 de agosto de cada año como el día de desagravio del pueblo tucumano. Sabemos muy bien que Tucumán se caracteriza por tener una producción agroindustrial centralizada, especialmente en lo que es la industria azucarera. En el 66, como todos sabemos, tuvimos un golpe militar, algo que es itinerante, algo que es iterativo, mejor dicho, a lo largo de nuestra historia. En esta ocasión, el golpe militar se llamó la revolución, tuvo el nombre de revolución también, como otras tantas veces. Y una vez más, bueno, se opusieron intereses y se comenzó a estigmatizar al gobierno electo, el doctor Ilia, como con la figura, se lo asociaba con la figura de una tortuga. Y ciertas políticas que él llevó, realizó, como es la política petrolera, la de los medicamentos, el salario vital mínimo, vital inmóvil, bueno, no caían bien y era conveniente, entonces, sacarlo a través de este golpe de Estado. Y bien pasó el golpe de Estado y al frente de ese golpe de Estado como presidente, en carácter de presidente, estaba Onganía. Y a los tres meses aproximadamente, a través de un decreto, 16.926, manda a cerrar los ingenios azucareros. Más o menos del 27, el 16 cerró. Y esto, como es de esperar, trajo muchísimos problemas de desocupación, migración. Seguramente las autoras se van a referir con mayor detalle a esto, a esta hecatombe que se vivió en la provincia y que se siente después en todo el país porque la gente de las provincias, que sale de sus provincias por falta de trabajo, terminan en Buenos Aires y se suman años eso y se van sumando a los cordones de pobreza. Tuvo mucha resistencia por parte de los premios, hubo mucha insurrección, un rechazo a este Estado, pero, bueno, continuó varios años, varios años, ¿no es cierto?, esta revolución, como se la llamaba. Y solamente sirve esto, hemos hablado tanto del presente, del futuro, de los problemas, obviamente que esto es un problema, es algo triste en nuestras páginas de lectura, pero no está mal recordarlo, no está mal recordar que siempre hemos tenido problemas, lo raro, que existan problemas, no es raro, pero lo singular es que esos problemas se repiten, ciclo, no se repiten cíclicamente. Bueno, en aquel momento uno tiende por revolución un sentido mínimo de lo que es la revolución, es el cambio. Y cuando uno lo piensa bien, muy en el fondo buscaban una revolución, no en el sentido épico, ni de epopeya, sino cambiar el sistema instituido, una democracia instituida, con sus poderes, elegida por el pueblo, y dar vuelta a esta situación, a este status quo, para volver a la situación que a determinados grupos les comienza. Como ha pasado siempre, también a lo largo de la historia, la prensa ayudó, grupos civiles que la política no respondía a sus intereses, también influyeron en esto. Y bueno, y esta revolución, obviamente, produjo como lo hacen todas, proscripción, la no libertad de prensa, bueno, la fuga de cerebros, un sistema dictatorial, autoritario, la especulación financiera también, suena como muy novedoso, como muy actual, pero siempre está, se daba la especulación financiera por sobre la producción. Y el, obviamente, consecuencia de todo eso, el empobrecimiento de los habitantes y de las economías regionales. Hubo tensiones, hay tensiones, hay un grupo hegemónico que le cuesta mucho darle lugar a la contrahegemonía, y cuando ésta llega, va el lugar, va el estado, y siempre también es estigmatizado. Hoy en día, nosotros estamos estigmatizados por una especie de gobierno vicepresidencial. Bueno, siempre es una forma de estigmatizar y de desvalorizar las decisiones que se toman y de dar un sentido de debilidad y de pobreza. Y bueno, todo esto se dio en aquel entonces en el marco de la doctrina del Estado, en relaciones súper fuertes con Estados Unidos, y lo que se dio en la Argentina se repitió en todos los países de Sudamérica, ¿no es cierto?, los golpes militares. Hoy también hay tensiones con los nombres que también suenan esos cambios como épicos o como hipopeyas, pero no es nada menos la tensión entre dos modelos. Un modelo que dice ser democrático, que dice un punto, que cultiva el individualismo, y otro modelo al que llaman justamente el populismo. El populismo, la verdad, que tiene tantas definiciones y habrá que adentrarse en tanta biografía para saber lo que se necesita. Pero con esto quieren decir, bueno, estamos del lado de aquí los que nos necesitan. Así que creo que este proyecto, de mis colegas, de mis pares, en un instante, quiero reflexionar sobre decisiones que hubo y que habrán, que seguirán, porque la riqueza se sigue acumulando por un unico minoritario y la pobreza se sigue dispersando y acumulando en un grupo mayoritario. Gracias, señora Presidenta. Gracias, senadora. Tiene la palabra. Gracias, señora Presidenta.